Oye loca, ven pa' acá Oye loca, ven pa' acá Que se hace en mí, y mi amor Y aunque quieras no vuelves vivir Nunca encontrarás, nadie que te lo haga como yo Dime la verdad, que yo te tengo loca Dime la verdad, soy el que te provoca Dime la verdad, dime la verdad En la noche cuando te haces el amor Mamita, aquí hay chispa, y yo veo que te pica Pa' que te complicas, yo lo hago a mi manera A mí me encantan las locuras, sin pena Todo el mundo con la lengua afuera De Miami a Cuba, suda, suda la lechura Trae tu amiga y no te pongas dura Oye loca, ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca, ven pa' acá Oye loca, ven pa' acá Oye loca, ven pa' acá Sale Que se hace en mí, y mi amor Y aunque quieras no vuelves vivir Nunca encontrarás, nadie que te lo haga como yo Dime la verdad, que yo te tengo loca Dime la verdad, soy el que te provoca Dime la verdad, díselo Dime la verdad, en la noche cuando te haces el amor Mentiras y celos, deja esas cuentas claras con seco amistades Por supuesto, la vida de Armando es de verdad, por supuesto Y lo que habla se convierte en realidad, por supuesto No hay mentira, yo soy honesto, vivo directo y aquí no encuentro Mamita, te enamoras por el momento, pero yo no lo siento Ahora dile Oye loca, ven pa' acá ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Oye loca, ven pa' acá Canta Oye loca, ven pa' acá Oye loca, ven pa' acá Dale Pienzas en mí, mi amor Y aunque quieras no vuelves vivir Y aunque quieras no vuelves Nunca encontrarás, nadie que te lo haga como yo Nadie que te lo haga como yo Dime la verdad, que yo te tengo loca Dime la verdad, soy el que te provoca Dime la verdad, dime la verdad En la noche cuando la haces el amor Dime la verdad, que yo te lo haga como yo Té la verdad, nube la verdad Té la verdad, que yo te lo haga como yo Dime la verdad, que yo te lo haga como yo